Con relación a la lucha contra la corrupción y la promoción de la modernización del Estado, mi gobierno continúa impulsando acciones en favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Durante el 2018, nuevamente se formuló el presupuesto de ingresos y egresos del Estado de forma abierta, reiterando nuestro posicionamiento como el primer gobierno de Guatemala en formular un presupuesto del Estado de manera transparente y aplicada a toda la posibilidad participativa de la ciudadanía. Asimismo, se finalizó la implementación del Tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, que tuvo vigencia durante el periodo 2016-2018, cuyos compromisos fueron cumplidos casi en un 90%, lo cual ha establecido los mecanismos de prevención de la corrupción. Un gran logro de nuestro gobierno es la adopción e implementación de la normativa antisoborno ISO 36001-2016 y la certificación de los procesos institucionales con la norma ISO 9001-2015 en la Secretaría General de la Presidencia de la República, que no solo es una muestra de lucha contra la corrupción, sino en la mejora y eficiencia de la gestión pública.